Música Hola Tremendings, hoy tenemos un nuevo vídeo de una beauty box inspirada en Coca-Cola Mira, tenemos esto que es una nevera, aunque no os lo imagináis, es una nevera que se puede conectar y enfría las cosas Es súper chula y es como una lata de Coca-Cola, pero gigante, mirad qué chula, es flipante Bueno, os voy a enseñar todo lo que hay dentro, es de maquillaje y creo que hay algunos accesorios más Y lo voy a abrir con vosotros, yo no sé lo que hay dentro, así que va a ser todo sorpresa Vamos a ello Vale, a ver, creo que esto se abre por aquí, que es como una palanquita que tienes que apretar No sé si lo veis, pero bueno, así Y abres, y mirad cuántas cosas hay dentro Vamos a abrirlas una a una y luego me hago un maquillaje a ver cómo queda el final look Por lo que puedo ver aquí dentro, mirad, aquí creo que se puede poner cosas Y tenemos aquí unos caldetinos, mirad qué monos, me muero Ponen Coca-Cola y son así blanquitos, son súper suaves, así de algodón, súper chulis Me encantan, divinos Vamos a dejarlos por aquí y por lo que veo hay más accesorios y bastante maquillaje Ay, qué ilusión, vamos a abrirlo Tenemos aquí un collar, puede ser, que mirad lo que pone Drink Coca-Cola Mark, no sé qué significa Mark, pero bueno Pone Drink Coca-Cola, que es bebe Coca-Cola Y vamos a ponérnoslo a ver cómo queda, tengo este collar que pone una L Pero bueno, ahora me lo quito y vamos a ponernos este ¡Uepa! He reto un poquito el plástico No pasa nada Y esto creo que se mete por la cabeza Uy, así Es así largo Es como para llevar aquí las llaves o algo, no sé Es como muy largo Es como una chapita de Coca-Cola Qué mono, me encanta Tenemos también unos pendientes, por lo que puedo ver, que son de unas mini Coca-Colas Mirad qué monas Vamos a probárnoslo La verdad es que me encantan los pendientitos que están inspirados en diferentes cosas Porque son como súper extraños, pero a la vez me encantan Vamos a quitarnos los pendientes Y nos ponemos estos Yo he intentado ponerme lo más roja posible Porque es así como inspirada en Coca-Cola Y mirad Me pegan con el outfit Vamos a ponernos el otro pendiente Mirad cómo quedan los pendientes Esos súper chulos Qué guay, están súper inspirados así en Coca-Cola Súper chulis Y por lo que veo tenemos, creo que lo que queda todo es maquillaje Tenemos aquí, creo que es The Revolution Una marca que a mí me encanta Porque tiene un montón de diferentes colecciones de un montón de cosas Y están súper chulos Así que os dejo aquí en la descripción el link a la página web Por lo que veo, esto creo que es un rímel Mirad qué chuli El empaque, creo que se dice Y pone Coca-Cola Vamos a ver luego cómo pigmenta Y además se hace efecto en las pestañas Voy a abrir todo, os lo enseño Y luego nos probamos a hacer un maquillaje Esto creo que es una paleta de sombras de Coca-Cola Que luego os abro y os enseño Y tenemos esto Que son glosses Me encantan los glosses Son mi pasión, la verdad O sea, me encanta cómo quedan los labios Porque quedan como súper brillantes Y sí, me encanta Tenemos este que es como más naranja Luego tenemos este que es un poquito más coral Por así decirlo Y luego tenemos también este que es más rosita De momento el que más me gusta yo creo que es o el coral o el rosa Y tenemos esto, creo que es como un estuche para meter todo el maquillaje dentro Luego lo metemos dentro De Coca-Cola Y tenemos esto que la verdad es que no sé qué es Ahora lo abrimos y vemos lo que es Uy, que se me cae Tener más cuidado que yo, por favor Esto que creo que es un iluminador Y esto que es, creo que es Una paleta de shadows De, ¿cómo se dice? De sombras Vamos a abrir ¿Qué abrimos primero? ¿Qué abrimos primero? Las sombras de ojos Creo que estas son sombras de ojos Al igual que esto Pero bueno, vamos a abrir los dos Y la que más me gusta me la aplico A ver, ¿cómo pigmenta? Tenemos aquí la cajita A ver Que es así, rosita Súper fashion Súper colorida Y neón Y vamos a abrirla Mirad qué colores Súper colorida la paleta Y además todo tiene brillantito Me flipa Vamos a abrir también esta paleta Y vamos a intentar mezclar un poco el brillo Y si hay alguna mate también me la pongo Vamos a cerrar esto Que me está molestando un poquito Y es así Más oscurita Y dentro tenemos ¡Vualá! ¡Cuántos colores! Creo que son todos, todos brillantes también Hay algunos mucho más que otros Como este Así que vamos a probar un poco todos A ver cómo queda en el ojo Vamos a intentar basarnos en los colores de Coca-Cola Así que vamos a coger así unos claritos Rositas o incluso rojos Mirad qué satisfactorio Es quitar el plastiquito Escuchar esto Es súper satisfactorio No sé si os pasa Pero me encanta hacer ASMR con todo Vamos a coger Un colorcito así naranjita Vamos a coger este de aquí Y vamos a aplicarlo ¡Vualá! ¡Cómo brilla! Vamos a ponerlo un poquito por los dos ojos Vamos a ponernos también un poquito de rojo Este de aquí Y luego nos ponemos uno que brille un montón A ver cómo queda de chulo Tenemos así los dos ojos Y vamos a difuminarlo Ahora vamos a coger un colorcito Como por ejemplo No sé cuál coger El doradito o el plateado No sé cuál coger Yo creo que mejor plateado Porque es así más Coca-Cola Igual cojo un poquito de dorado Sé que no queda bien plateado con dorado Pero bueno vamos a probar ¿Vale? ¿Qué por probar? Opa Que se me cayó Mirad cómo brillan mis ojos No soy profesional Ni nada por el estilo Pero bueno Algo es algo Vamos a probar el rímel Y luego los gloss Ah y también el iluminador Que lo tenemos aquí Mi parte favorita Yo creo que Me cuesta decidir Cuál es mi parte favorita del maquillaje Porque me encanta todo Pero yo creo que mi parte favorita Yo creo que son los ojos No solo las sombras Pero también el eyeliner Y todo esto de los ojos También me gustan mucho las cosas que brillan Como el gloss o el iluminador Pero lo que más me gusta Yo creo que es pintarme los ojos Porque es como que te cambian la cara Es como totalmente distinto Vamos a abrirlo Tiene súper buena pinta Es así como muy gordito Y es así negro Como lo pudisteis ver hace un ratito Y la brocha es Yo creo que es gordita ¿No? Sí Bueno es intermedio Es así chiquitino Mirad Yo ya tengo un poco de rímel Pero esto tiene pinta de pigmentar un montón Vamos a coger el espejo de las sombras Esto siempre me pasa Y es un horror Vamos a intentar quitárnoslo No, 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 no puede ser No, no, no Bueno no pasa nada Esto se arregla con un poco Así Creo que ya está No tengo nada negro Y si no no pasa nada Ya me habéis visto en cosas peores Te odio Pigmenta bastante bien O sea No se me nota tanto Porque tengo rímel Pero es bastante negro Y súper chulo Estoy súper contenta Porque me encanta coleccionar rímels Y maquillaje Es como mi pasión Bueno ya lo sabéis Porque me flipa hacer estos vídeos Y bueno Lo último Vamos a ir con los labios Y vamos a coger No sé cuál de estos tres Bueno vamos a probarlos Si no E incluso en la mano A ver cómo queda Y luego el que más me guste Me lo pongo en los labios Vamos a sacarlos del plástico Con el abre fácil Mira ¡Opa! Que se cae Tenemos este Huele súper bien No sé a qué huele Creo que huele a vainilla O Ay que bien huele Vamos a probarloslo Aquí en la piel Creo que no se ve muy bien Pero es así transparente Luego tenemos estos dos rositas Que supongo que pigmentarán Un poquito más Pero no creo que mucho Porque los roses Son más para dar brillo Que otra cosa Este es así Es más rosita Igual no lo podéis Ver del todo Pero bueno Un poco de diferencia Hay la verdad Y luego el último Que es el más rosa Más fucsia de todos Que yo creo que es el que me voy a poner Porque es el que más pega con el outfit Y a mí me encanta Me encanta todo lo rosa Que este es así Bueno Directamente me lo voy a poner Me lo voy a aplicar en los labios Así A ver cómo queda Huele súper bien Mirad cómo brillan mis labios Me encanta Y por último Vamos a usar el iluminador A ver cómo queda A ver si os gusta Aquí otra cajita Así Y es así el iluminador Mirad Madre mía Esto es un iluminador Madre mía Es súper naranja Vamos a probar A ver cómo queda Y vamos a aplicarlo Un poquito Yo creo que con el dedo Porque me encanta aplicar Las cosas con el dedo Pero esto es de iluminador Es súper naranja Pigmenta bastante Mirad qué chuli Creo que es iluminador Si no me he equivocado Sí Es naranjita Pero ilumina un montón Estoy flipando Cómo queda No sé si lo podéis apreciar En la cámara Pero es que Brilla que flipas Estoy encantada Con esta colección De Revolución de Coca-Cola La verdad es que No pensaba que iba a ser así De chula Y bueno pues aquí tenemos también El neceser para guardar Todo el maquillaje Y me ha flipado Espero que a vosotros también Y pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Darle muchos like Si queréis otras Beauty Box Besito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!